Buenos días, seguimos con nuestro segmento de arte francés, para retomar un poquito como estamos iniciando la técnica vamos a darle nuevamente las indicaciones, vamos a hacer este cuadrito que tenemos en pantalla, igual para ellos vamos a ocupar seis láminas iguales como la que tengo yo acá y a partir de ella vamos a estudiarla y vamos a ver cuáles son las partes que van con más profundidad entonces iniciando con eso es lo que vamos a ir recortando, aquí yo tengo lo que habíamos hecho ya en el programa anterior, vamos a poner esa lámina por acá y aquí está la lámina entera la que habíamos pegado primero y de ahí voy a ver cuál, aquí me ayuda acá, exacto ahí se ve cada uno de los pasos que hicimos pusimos unos pedacitos de estereofón que ahí se ven abajo para darle más dimensión a nuestra africana después de ahí igual se ven perfectas, se ven las columnas que pusimos de silicón ahí tendríamos entonces la primera lámina, luego la segunda va a ser la africana recortada todo el contorno y la tercera que pusimos encima de las columnas sería el vestido que aplicamos un poquito de pegamento universal acá en estos lados y lo demás si tiene toda la dimensión ahora, ¿qué vamos a hacer? como aún estamos iniciando esto entonces yo lo voy a hacer paso a paso voy a tomar la parte de la enagua que es la que en este caso seguiría por montar les había contado que cada una de las rayitas que tiene la enagua encima de la base suave que trabajamos con repujado vamos a ir a marcar cada una de esas líneas que traen de esta forma a la hora que nosotros le vayamos a acocar por el lado al revés vamos a darnos cuenta por dónde es que necesitamos pasarle o darle volumen, ir acocando y también esto nos ayuda a el movimiento que tiene la falda ahora, con un acocador de bola vamos a ir a la parte de atrás y ya sabemos que esta parte si necesita bastante, acocar bastante para levantar la parte esta que nos da la falda igual cada una de las otras partecitas que teníamos marcadas yo aquí le voy a hacer hasta este lado y volteo nos vamos a ver que en el frente, acá más bien necesitamos profundidad en esta zona porque esa parte de la enagüita va hundida y esto va más elevado entonces ahí vamos a hundir igual por acá si este fuera muy grueso vamos a tomar otro más delgado igual en forma circular vamos a ir a acocar o a hundir esa parte en la otra ya si aceptamos otro un poquito más grueso y así vamos jugando con las estecas, con los estiletes según como ustedes le quieran llamar, según la técnica así les vamos a llamar acá yo voy a acocar más, igual en esta parte para que se vea volada la enagua pero vean que es solo en la orillita cuando ya yo tengo esta parte lista, tenemos que ir así, lento para ir indicándoles cuál parte sigue no podemos acocar todo y luego que ustedes se les pueda confundir ahora voy a ponerla encima para darme una idea donde es que vamos a poner las columnas de silicón ok, ya ustedes saben que va ahí, entonces vamos a quitar retiramos y vamos a hacer, recuerden que entre más alto el silicón así va a ser la dimensión que tenga nuestro cuadro voy a poner otra por acá y la voy a llegar hasta aquí, les voy a contar por qué acá con el otro pegamento yo voy a venir y en la cintura le voy a poner pegamento universal para unirlo a la cinturita de ella aquí vamos y ven que solito él, como acá no le pusimos columnas de silicón él solito baja y se monta ahí ya vamos con otra capa de nuestro trabajo vamos a seguir con otra parte ahí podemos ponerle la cabecita corremos igual para ir trabajando la cabeza marcamos como ya habíamos dicho vamos marcando cada una de las partes aquí tiene, curioso, si ustedes ven el pómulo está bien levantado entonces yo voy a tomar un estilete más pequeñito y más o menos me voy a fijar está como por acá entonces yo voy a ir en forma circular suavecito lo voy a levantar ahí ya tengo esa parte igual con otro más pequeño voy a ir a hacer las partes del turbante que tiene tenemos que darle bastante dimensión de eso se trata el arte francés ok la tenemos lista ahí se puede ver el pómulo más levantado entonces el ojo va a quedar más hundidito y vamos a ponerle la columna de silicón y montamos estas piezas son grandecitas entonces podemos ir con las manitas nos vamos ayudando ahí en la pantalla ustedes están viendo los seminarios que vamos a tener de arte francés ahí tenemos la rosa en arte francés luego las técnicas del transfer aplicado a la tela y también la técnica transfer aplicada a la madera esa tiene una capa de resina que la cubre queda hermosa como también las hortensias en aluminio recuerden que nos especializamos en realizar todo lo que se vea lo más real posible ok volvemos acá con lo que estábamos haciendo en arte francés y vamos a voy a ir a ponerle algo para que compliquemos un poquito el trabajo vamos a ir a montar las flores vamos a poner acá las columnas tienen que ser bastante grandes vean acá voy a poner unas tres recuerden que esto no se ve igual le ponemos un poquito de pegamento universal y vamos a montar encima de la pega que habíamos hecho de la enagua así ya no se nos va a ver y nos va a quedar tapadito lo que pusimos y con bastante dimensión ahí vamos a ir trabajando y le vamos a ir poniendo más de las cositas yo voy a ponerle acá para que ustedes vean unas cuantas florcitas mientras nos despedimos sigan ustedes con más de su programa Mujeres del 2000 Mujeres del 2000 Mujeres del 2000 Mujeres del 2000 Mujeres del 2000